La verdad que me siento muy bien, desde la primera comunicación que tuve con Gonzalo siempre tuvimos como un nexo en función a lo que uno podía brindarle y en relación a lo que ellos pretendían. Así que bueno, yo acá estoy para sumar, es lo que siempre dije a Gonzalo y a todo su equipo. La idea es potenciar, como decía bien él, los equipos de trabajo, tratar de aprovechar lo que uno tiene como experiencia, sobre todo cuando uno está formado para eso. Así que no más de eso, tratar de generar grandes logros a través de los grandes equipos que podamos formar. Mirá, yo creo que nunca estamos preparados, yo creo que día a día tenemos que ir mejorando, día a día tenemos que ir allanando todos los problemas que se nos puedan presentar, de los cuales creo que tenemos respuestas para todos. Es muy difícil, como dijiste, yo en algún momento estuve en el área social, pero hoy, de aquella época, ahora ha cambiado mucho. Pero no por eso no lo vamos a poder lograr. Sigo insistiendo, confío mucho en los equipos de trabajo que tenemos, creo que tenemos un potencial de gente con unas virtudes y una humanidad que realmente es impresionante. Así que es lo que más nos va a dar el esfuerzo para seguir adelante. Como siempre le dije a Gonzalo, yo estoy para sumar, estoy para donde él considere que más me necesita. En este caso, en la Secretaría de Gestión, un gran desafío, porque la comunidad de Sunchal es también muy demandante en todo eso. Quizás a Juan le toque la parte que menos se ve y quizás a mí me toque la parte que más se ve, pero indudablemente que me considero preparado por el hecho de que hace 15 años que estoy a la par de Gonzalo y hace 10 que estoy en la gestión pública. Pero este mix de personas que a lo mejor se incorporen y aquellos que tenemos un poco más de experiencia, creo que ahí en eso radica la riqueza de lo que podemos dar, de lo que podemos potenciarnos como equipo. Y yo la verdad que soy bastante optimista en cuanto a lo que viene. Por supuesto que no tiene absolutamente nada que ver con el cambio de nombres, porque ya veníamos trabajando así, pero creo que va a haber una mejoría en general, en primera instancia en la localidad. Ojalá ocurra lo mismo en la provincia y en la Nación. Y creo que van a ser dos años muy buenos. Ojalá que sean los mejores, pero bueno, vamos a dar lo máximo que podamos para que eso sea así. Súper contento porque considero que es un depósito de confianza, un voto de confianza para mí y estoy ansioso de empezar a trabajar en las funciones de este nuevo cargo y con un equipo interdisciplinario que considero que para mí es el apoyo y el eje más importante porque es un equipo interdisciplinario, como ya dije, muy amplio y muy transversal y ha hecho gestiones impresionantes en estos dos años de gestión de Gonzalo. Entonces para mí es lo más importante. Exactamente, voy a estar en mi oficina en el nido. Mañana voy a hacer horario intermedio y el cargo para el que fui asignado fue ser coordinador del área de promoción de derechos. En la ciudad de Sunchales se ha presentado un cambio constante y muy grande. Los paradigmas socioculturales han cambiado precisamente porque Sunchales ha evolucionado y ha crecido. Es necesario resaltar eso y es importante considerar también que todas las problemáticas o cuestiones sociales que se vayan presentando requieren de una respuesta en concreta, directa y de un apoyo principalmente para la comunidad, para el ciudadano promedio, para todas las personas. Y para eso justamente considero que el área está muy bien formada y muy fuerte y sólida para afrontar estas problemáticas porque contamos con un equipo sumamente vasto en conocimientos y que ha podido paliar siempre las necesidades y considero que no va a ser la excepción esta vez. Hemos estado comenzando ya a trabajar anticipadamente para renovar los convenios que hay de provincia para con Sunchales en todo lo referido al área social y estamos en la búsqueda de nuevos convenios y programas para aplicar, para generar respuestas a las problemáticas y las cuestiones que se presentan en la ciudad.